Y seguimos con más información, uno de los 12 peloteros que protagonizaron en México la mayor fuga de un equipo de Cuba de béisbol está retenido desde hace casi un mes en un centro de inmigración de Estados Unidos tras cruzar la frontera. Rolando Nápoles con los detalles de este caso en exclusiva para América Noticias. Hola, sí, muchas gracias Victoria. Efectivamente se trata del caso del pelotero cubano Dariel Fernández. Hoy hablamos con su familia, con el agente de peloteros y también con sus abogados quienes dicen que harán lo imposible para sacar en libertad a este joven talento de la isla. Pero simplemente pasan los días y pasan los días. Estamos súper desesperados. Nosotros, su familia, estamos súper desesperados. No, 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 no. Simplemente no pasa nada. Ellos ven la gente ir y venir. El lanzador cubano Dariel Fernández, uno de los 12 peloteros del llamado equipo Cuba de los Patriotas, que se fugaron recientemente en México, está retenido en la cárcel de inmigración El Valle en Texas. Tras cruzar la frontera hace casi un mes y pedir asilo político. Familiares en Estados Unidos aseguran exclusiva para América Noticias que las autoridades no les dan ninguna información sobre este caso. Simplemente no nos dan noticias, no nos dicen un update, no nos dicen nada, no nos dan nada. Yo llamo y lo único que me dicen es que están en espera de audiencia, están en espera de audiencia. Este lanzador de Pinal del Río fue el sexto de los peloteros del equipo Sub-23 cubano, que en México protagonizó la mayor fuga a una selección de béisbol de la isla en un evento internacional. Tras su fuga, Dariel Fernández contactó a Carlos Pérez, agente de peloteros, para que lo representara. Oficialmente ya sí soy su representante, soy agente de él. Lo que pasa es que para hacerlo ya a nivel de papeles, tiene que estar del lado de acá. Y de hecho cuando él se quedó en México, me sorprendió la noticia que ya estaba acá. Como ha pasado con todos los peloteros que han pasado para acá. Mi trabajo es representarlos y ayudarlos, y es lo que estamos en este momento. Ver que en algún momento acaban de salir, y entonces ya empezarlos a encaminar, lo es mejor. La Oficina de Abogados de Inmigración de Miami, Gallardo Law, que ya atiende el caso de este joven pelotero cubano fugado en México, dice que a no ser que exista alguna información que aún las autoridades no han comunicado, no hay razón para que no hayan liberado a Ariel de esta retención migratoria. Él es un caso con posibilidades para un asilo político. El problema es que cuando una persona cruza la frontera sin papeles, obviamente está expuesto a que lo detengan. Sin embargo, el caso específico de Ariel, no sabemos qué es lo que está pasando. Pensamos que hay algo que no sabemos, alguna información, como tú sabes la información es dorada, pero en este momento no sabemos qué es lo que está pasando. Lleva más de 21 días detenido y es algo que nos sorprende porque casi todos los demás que estaban con él han salido y solamente queda él. El agente de peloteros que representa al lanzador cubano, Dariel Fernández, asegura a América Noticias que él aún tiene la posibilidad de entrar a jugar en el equipo del Miami Dade College y aspirar al draft amateur. En esa misma selección ya está su colega también fugado en México, Loidel Rodríguez, y él es lanzador del equipo Cuba, Andy Rodríguez. En el caso de Dariel Fernández, están esperando en el Miami Dade College para ya contratarlo y estar ahí en la escuela, pero una cosa que cuando me dijo que, que me escribió que ya estaba, había pasado la frontera, yo pensé que en cinco días iba a estar ya en Miami, pero no, se le ha complicado, pero sí, están esperando poder para jugar. Yo creo que él va a salir, el problema es que no sabemos cuándo, no lo pueden retener, hay varias decisiones que dicen que no puede estar retenido más de cierto tiempo, por lo tanto, él va a salir, estamos conscientes de eso. Sin embargo, nos preocupa qué tiempo puede ser que lo retengan. Si es que existe algo que lo que está evitando que lo suelten, pues tenemos que averiguar, tenemos que saber qué es lo que es, y entonces litigar para que lo acaben de soltar. Obviamente, él tiene un buen futuro como pelotero aquí, me parece que es un gran lanzador zurdo, muchacho joven, que tuvo muy buena representación tanto con el equipo nacional como con el equipo de Pinal de Ríos, así que yo pienso que él tiene un gran futuro en este país, me parece que a la larga lo vamos a lograr sacar. Y por cierto, junto a este pelotero cubano, Dariel Fernández, también hay otro de los fugados del equipo Cuba en México. Se trata de Reinaldo Lazaga, pero hasta el momento su familia no ha hablado sobre este caso. Rolando Nápoles, América Noticias.